Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog del canal Hoy es lunes 3 de noviembre Y estoy grabando este videoblog Pues en el momento en el que me ha dado tiempo Y pues por la mañana Me acabo de despertar hace poquito Y hago este videoblog porque quiero explicaros ciertas cosas Que creo que os debo en parte Y son acerca de lo que está pasando Y también quería, o sea, de lo que está pasando en mi vida De lo que está pasando con Youtube Y de lo que, o sea, vamos Y principalmente también pediros disculpas Sobre todo a la gente que el sábado estaba esperando El reto de Reston y al final no lo pude subir Voy a empezar, pues eso, pidiendo disculpas Porque de verdad, sinceramente, lo siento mucho Ya que, bueno, es algo a lo que me comprometí Subir, pues, todos los sábados Y al final no he podido cumplir ¿Cuál ha sido la razón de que no la haya podido cumplir? La razón de que no la haya podido cumplir es bien sencilla Ahora mismo tengo muy poco tiempo Quiero contaros un poco cómo está mi vida ahora mismo, ¿vale? En estos mismos momentos La gente que ya me ha seguido hace tiempo Y los que me conocéis Sabéis que yo estoy estudiando un grado superior Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde Y luego cuando vuelvo a las 8 y media Empiezo a trabajar dando clases particulares El caso es que desde hace dos semanas Unos compañeros y yo estamos trabajando En un proyecto para crear una empresa Ya que he visto, bueno, el panorama del país Que, bueno, que el empleo escasea bastante Hemos dicho Oye, ¿por qué no nos montamos nuestro propio negocio? Y lo intentamos, ¿no? Y en ello andamos En ello andamos desde hace dos semanas Y hemos tenido nuestro primer proyecto Y hemos estado bastante liados Y ahora la semana pasada Estuvimos con el traslado a la oficina, ¿vale? Porque hasta hace poco trabajábamos aquí en mi casa Malamente, ¿vale? Porque, pues, trabajamos desde mi cuarto Y ahora ya estamos Nos trasladamos a la oficina Estuvimos configurando todos los ordenadores de ahí O sea, bueno, fue un lío bastante caótico Y debido a eso, pues, claro Si yo estudio O sea, bueno, si yo estoy haciendo cosas Desde las dos de la tarde Hasta las diez de la noche, más o menos ¿Qué tiempo tenía para dedicarla a esta empresa? Pues, por las mañanas Quedamos en las mañanas a las A las ocho y media De ocho y media a doce y media De momento Luego ya, bueno, cuando acabemos el grado este año Pues ya tendremos más tiempo Y eso ha sido básicamente lo que me ha pasado He ido subiendo durante toda la semana Los vídeos que ya tenía Que ya tenía grabados Y eso Y el sábado malamente Pues puse en un mensaje Que no iba a haber reto de redstone Y eso Y lo siento mucho De verdad Y bueno Comentaros eso, ¿vale? Que ahora mismo estoy creando una empresa Que de la cual seguramente Dentro de no mucho espero Tengáis noticias por mi canal Porque cierta parte de la empresa Tiene bastante que ver con Con Youtube Y eso Que bueno Eso es una parte de la que quería hablaros ¿Vale? Pedidos disculpas Y luego también Quiero que De esta parte también Entendáis que Estas semanas que Van a venir Van a ser un poco caóticas ¿Vale? Yo ahora mismo Necesito un tiempo Para reorganizarme Reorganizar mi vida Acostumbrarme a este nuevo horario Y buscar huecos Que pueda Para subir vídeos a Youtube ¿Esto en qué se traduce? Pues que Seguramente no tengáis El volumen de vídeos Que teníais hasta ahora ¿Vale? Yo al principio Cuando creé el canal Dije que iba a subir Tres vídeos semanales Que van a ser martes Jueves y sábados Y después Pues como se dio la circunstancia De que podía Empezar a subir Vídeos todos los días Entonces Quiero intentar Siguiendo O sea Siguiendo Manteniendo esa promesa De subir tres vídeos diarios Para Pues bueno Para vosotros Para que tengáis Pero quiero que sepáis eso El canal no se va a cerrar Pero quiero que comprendáis Que O sea Si por lo que sea Véis menos vídeos Es por eso ¿Vale? Quiero que lo entendáis Si por esta razón Queréis de suscribiros del canal O sea Estáis en todo vuestro derecho Pero Quiero deciros que Simplemente van a ser Unas semanas transitorias Hasta que Bueno Busque mis nuevas horas Para grabar ¿Qué también he pensado? He pensado que Igual también Podría hacer más directos ¿Vale? Porque los directos Al final es una cosa Que cojo Lo grabo Yo los directos Podría hacerlos a la tarde A las diez de la noche Más o menos Y cojo Lo grabo Lo subo Y así ya tendríais Otro vídeo más Y de esta manera Pues bueno Que tengáis vídeos No sé ahora mismo Cómo me voy a organizar ¿Vale? Tienes que darme tiempo Chicos Y lo siento Lo siento muchísimo También tengo que decir A la gente De los retos de Reston Que Bueno Una cosilla más Y es que voy a dejar Seguramente De subir esos retos De Reston Ya que no está teniendo Igual La acogida Que yo me esperaba ¿Vale? Yo esto lo hacía más Pensando en vosotros ¿Vale? En buscar ese feedback Entre yo y vosotros De que Pues eso Cogiéramos Habláramos Yo subiera el mapa Vosotros me lo enviarías Y tal Y Y al final No ha podido No ha podido ser Ya que Bueno Solamente Hay pocas personas Participando En los retos de Reston No voy a decir la cantidad Pero bueno Las que ya participáis Ya sabéis Y que sepáis Que no sois muchos Cuando digo muchos Es menos de 10 Y menos de 5 ¿Vale? Entonces Al final El hecho de tener que preparar Un vídeo enseñando el mecanismo Y otro resolviéndolo Es el doble de tiempo Que voy a gastar Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme en contacto Con la gente Que estaba participando En los retos de Reston Y Os voy a Dar algo Para recompensaros Y Básicamente Lo que va a ser Va a ser Premiaros a los A los que Estáis participando ¿Vale? Directamente No voy a seleccionar un ganador Sino que A todos los que estáis participando Pues bueno Os voy a dar una pequeña Un pequeño regalo Digamos Por De agradecimiento Y Como si Vamos Lo que hubiera sido Podría haber sido El premio Y eso Me pondré en contacto Esta semana Con vosotros Para Para daroslo Y Y eso Creo que no se me olvidan Muchas cosas más ¿Vale? Quería pediros disculpas Deciros lo de Los retos de Reston Que no va a seguir a serio O sea Voy a seguir subiendo Tutoriales de Reston Pero no retos en sí ¿Vale? Porque Yo digo que no O sea No ha tenido la acogida Que esperaba Luego deciros Que Explicaros el Por qué no subía Tantos vídeos Que es porque Estoy ahora también Creando la empresa Que ya vais a tener noticias Este sábado Fue la La de OZ Day Y sé que Hace tiempo Que no O sea Es que el problema Es que tengo Muchas cosas atrasadas ¿Vale? Tengo todavía atrasado El sexta OZ Day Tengo atrasado Cosas que me habéis pedido Vosotros Una persona me pidió Una granja de hierro Para la 1.8 Otra persona me pidió Un cronómetro ¿Vale? No me acuerdo Los nombres de los suscriptores Pero que sepáis Que lo tengo todo apuntado Pero no he tenido tiempo Hasta ahora O sea Entonces lo que quiero hacer Es eso O sea Hacer una especie de No es un parón O sea Voy a seguir subiendo vídeos Pero No voy a subir La misma cantidad de vídeos Porque quiero Joder Es Solo suscriptores Me han pedido cosas ¿Sabes? Y yo solo Me veo en la necesidad De dárselo Porque me comprometí En su día Y aparte Porque sois mi audiencia Y os debo ¿No? Esa parte Entonces ¿Cuáles van a ser Mis planes Para próximamente? Pues voy a editar Primero el área OZ Day Luego voy a editar El sexto OZ Day Voy a preparar El tutorial de la granja de hierro Voy a preparar El tutorial del cronómetro Y todos los tutoriales Que me habéis pedido ¿Vale? Quiero ponerme al día Con esas cosas atrasadas Que tengo Y ya está Y después Volver a empezar O sea Después volver a empezar Con el ritmo normal Y Y eso era lo que quería Que supierais ¿Vale? Espero que Bueno Que no sea de Mucha molestia Para Para todo Sé que en parte sí Pero bueno Lo dicho Si Por esto os veis En la necesidad De Ah que malo eres Una de dislike O de suscribiros Si estáis en vuestro derecho ¿Vale? Pero bueno Me gustaría que fuerais comprensivos Y demás Así que Nada Yo ahora mismo Me voy para la Para la empresa ¿Vale? Editaré este vídeo Así O sea Lo editaré Lo pondré a subir Y Y nos veremos En el próximo vídeo Así que Lo dicho ¿Vale? Ánimo Y Sed felices Y eso Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo